Estamos de cumpleaños celebrando jornada de cumpleaños de la Unión Patriótica de Cuba que el 24 de agosto estará cumpliendo años, 8 años de fundada de un activismo tremendo. Quiero desde aquí felicitar otra vez a todos sus miembros y además decirles, contarles que ellos tienen un canal de YouTube en el que ponen a diario muchísimos videos de su accionar y de análisis y de denuncia y de opinión de la población, todas las cosas que hacen, está muy bueno, se los recomiendo y también les recomiendo que sigan su nueva página de Facebook que se llama Unpacu Oficial, Unión Patriótica de Cuba, Unpacu Oficial, me parece que es. Bueno, Unpacu trae hoy un análisis muy bueno sobre los precios topados, los precios topados, ¿Qué está pasando en Cuba con la brillante idea del señor Canel y de su ministro de Economía, el señor Gil? Nunca mejor dicho, ¿qué han topado los precios? Pues Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, nos hace un análisis fantástico en un par de minutos que yo quiero comentar con ustedes sobre esto de los precios topados. Apenas acaba de llegar la prensa, si es que se le puede llamar prensa a esto, a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y destaca en su página 4, acá hay varias tablas con precios con los productos, también se fija cómo debe adquirirlo el cuenta propista y a cómo debe venderle a la población. Esto también está fijando precios a los abastecedores, a los que venden en las cooperativas. Luego de leer este anuncio completamente, me dirigí hacia esta parte, acá en Altamira, conocida como el mercado, la plazoleta de Altamira, a consultar estos precios con los vendedores y ellos me dijeron de que todos estaban muy, muy por debajo, por lo menos los precios de venta, del precio en que ellos normalmente venden, que actualmente este control no se ha aplicado a los proveedores, por tanto ellos tienen la necesidad de seguir vendiendo a los precios que lo han hecho hasta ahora, en tanto los proveedores no le bajen la mercancía. Estos precios tampoco podrán satisfacer, podrán dar para que ellos obtengan las ganancias necesarias y satisfacer todas las necesidades, pagar lo que tienen que pagar para la producción y quedarse con una ganancia para ellos, para satisfacer sus necesidades y las de su familia. La economía no se gobierna por decreto. El Estado hizo una subida de salario no porque era posible, ni factible, ni lógico, sino por dar un golpe publicitario, porque desde hace años el pueblo no recibe nada positivo del Estado cubano. Y esto lo hizo en medio de una crisis que se agrava. La cuestión es que el incremento del salario debe ser correspondido con un incremento de la producción y eso no ha sucedido en Cuba, todo lo contrario. Esto sin duda generará una gran inflación porque habrá más dinero circulando en la calle y pues la mercancía o la oferta disminuirá, es decir, aumentará la demanda y disminuirá la oferta. Esto genera inflación, señores. Lo que buscan con este control de precios es impedir que se disparen los precios. Pero ¿qué va a traer esto consigo? Que se comiencen a cerrar los comercios, los negocios y que aumente el mercado informal o bolsa negra, como se le dice comúnmente. Que el sector que está produciendo, el campesinado, las cooperativas, también dejen de hacerlo. A mayores prohibiciones, a mayor arbitrariedad va a producir cárcel, va a producir prisión para todas las personas que necesariamente tengan que violar todo esto. Actualmente hay una gran incertidumbre entre los cuentapropistas cubanos por este control de precios arbitrarios que el Estado está imponiendo. Amel tiene muchísima razón en lo que dice. Está hablando de que la economía no se puede topar los precios ni se puede dirigir por decreto. Esto suena muy bonito cuando uno no sabe nada de economía, pues que te topen los precios y digan no se puede subir por ley el precio de los taxis o de la comida, de la carne de puerco. Esto suena genial. Incluso de los alquileres, lo que sea que te digan, no se pueden subir los precios. A las personas que no sabemos nada de economía nos suena fantástico. Pero en la realidad, cuando tú empiezas a aprender de economía, y aunque tú no sepas, esto es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando tú topas los precios, la producción baja. O sea, el taxista decide no salir. El que cría puercos, por ejemplo, hemos visto que en esta semana quebraron, están en quiebra los productores porque sencillamente los precios están por debajo de lo que les cobran por el pienso del puerco para alimentar y criar al puerco. Entonces no tiene ningún sentido, si a mí me cuesta criar a un puerco, no sé, 50 CUC, que yo venda el puerco en 20 CUC. ¿Entiendes? Nadie va a hacer un negocio para perder dinero. Y esto es algo que sucede también en cualquier sector en el que tú topes los precios. Por tanto, no hay que ser adivino para saber exactamente qué es lo que va a suceder en los próximos meses en Cuba. En la bolsa negra, en la carne de puerco, se va a disparar el precio. Lo que sucede es que destruyes la producción en vez de incentivarla. Y eso crea más escasez de comida, más escasez de transporte, más escasez de servicio, más escasez de todo. Lo que haces es destruir la economía. Cuando subes los salarios arbitrariamente, por ley, pues sencillamente esto es lo que sucede. Se disparan los precios. En fin, Canelo, mi vida, a ver si te dan una clase de economía a alguien. O será que, como siempre, la pobreza y la miseria en Cuba es una estrategia de Estado para mantener a la gente controlada y que estén pensando en qué van a comer en vez de cambiar el sistema, que es lo que resolvería los problemas de todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!